Bienvenidos a Fraternidad de Manuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alabenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor esta madrugada. ¿Ustedes no me dejan terminar? Esta madrugada Dios me dio esta palabra. Y me sorprendí porque le dije a mi esposa. Mira, Dios me dio una palabra pero increíble. Estaba pidiéndole a Dios una palabra de confirmación. Muchas veces nosotros, ¿cuántos hemos estado pidiéndole a Dios una palabra de confirmación? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos han estado pidiéndole a Dios una palabra de confirmación? Pues si usted le ha pedido a Dios una palabra de confirmación, esta palabra es para usted. Dios me despertó en la madrugada y me la dio. Y cuando me la dio, yo terminé llorando después de escribir esta palabra. Yo terminé en lágrimas. Y le dije, Señor, gracias porque esta palabra era para mí. Por misericordia se la voy a ceder. Pero esta palabra es para mí. Yo no sé si es para usted también. Sea agresivo. Esta palabra es para usted. Y yo titulé este mensaje un sello de aprobación. Voy a repetir. Un sello de aprobación. Diga conmigo, un sello. Dígalo como si ya comió. Un sello de aprobación. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis. Capítulo 6. Versículo 5. Ustedes estuvieron el martes aquí. Ustedes recuerdan que en el primer capítulo de Génesis nosotros vimos la creación de Dios. Ahora, mira lo que pasa seis capítulos después de la creación. Hermano. Seis capítulos después que Dios creó al hombre. Que creó todo el universo. Los animales, las criaturas. Todo tipo de criaturas como la que usted tiene a la par en ese momento. Dios la creó. En el primer capítulo de Génesis. Seis capítulos después. El capítulo 6 dice. Y el Señor. Léalo conmigo. Y el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y dice el versículo siguiente. Y entonces el Señor se arrepintió y lamentó el haber creado al ser humano. Y haberlo puesto sobre la tierra. Y se le partió a Dios el corazón. Dice el versículo 7. Y entonces el Señor dijo. Borraré de la faz de la tierra a toda esta raza humana que yo he creado. Así es. Eso es una afirmación. Destruiré a todo ser viviente. A todos los seres humanos. Y hasta los animales grandes. Y hasta los animales pequeños que corren por el suelo. Y aún a las aves del cielo. Lamento haber creado. Y aún a las aves del socio. Dios. Sin poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Perdóneme, pero yo me emociono. Dios sintió que había cometido un error creando tanto animal. ¿Cómo es posible? Yo les di todo. Los posicioné, los enseñoré, los hice guapos, hermosos. Hay mi imagen y mi semejanza. Y en vez de servirme, en vez de obedecerme, en vez de caminar bajo mis estatutos, hicieron todo, pero todo lo contrario. Se apartaron de mí, me desobedecieron. Y yo no sé si usted sabe cómo era la vida para en los tiempos de Noé. Dice la Biblia que los hombres se acostaban con los hombres. Y las mujeres se acostaban con las mujeres. Y dice la Biblia que había depravación. Vivían en jelengues, en fiestas. Bailaban y cantaban las canciones de Bad Bunny. Dice la Biblia, como en los días de Noé, así eran los últimos tiempos. Para mí, en aquel tiempo, los hombres y las mujeres de Noé han de haber visto una palmera volar y un loco cantar. Ya, 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 ya. O sea, amados, el mundo en tan poco tiempo se había corrompido. Quiero comenzar diciéndole a los miedos. En medio de un mundo desordenado y caótico como el que vivimos hoy. Que cada día el hombre le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. No sé si usted ve. Me afirma eso. Vivimos en un mundo donde apoyar la diversidad, donde apoyar la degeneración, donde apoyar la depravación. Es aplaudido ahora en día. Así estamos viviendo hoy, como en los días de Noé. Un mundo perdido, lleno de corrupción, lleno de muerte, lleno de necesidad. Ya no hay moral. Ya no hay respeto. Pero en medio de un mundo caótico y desordenado, Dios, escúcheme esto que le voy a decir. Dios está poniendo su mirada en persona específica. En medio de un mundo de crisis y de perdición, hay gente de la que Dios está agradando. Porque la Biblia dice que había un hombre, uno, diga conmigo, uno, diga conmigo, yo quiero ser esa persona, Señor. Había uno que encontró el favor de Dios y si yo tengo el favor de Dios, yo lo tengo todo. Dios, en este tiempo, está poniendo su mirada en personas específicas que estén dispuestas a caminar en contra de toda corriente popular humana y perversa. Que sigan fieles los mandamientos y los preceptos del Señor. Que amen a Dios, que obedezcan a Dios, que le sirvan a Dios, que se apasionen por Dios, que se congreguen fielmente. Dios está buscando gente fiel. Y tú y yo somos esa generación. Gracias, pero yo dije que tú y yo somos una generación diferente en este mundo. Una generación de cristianos que no vamos a caminar como el mundo camina, sino que vamos a hacer las cosas para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo, no somos como todo el mundo. No nos gusta lo que les gusta a todos. No vivimos como todo el mundo vive. Permítame decirle, no pensamos como todos piensan. No dependemos de lo que otros dependen. No hablamos como hablan los demás. No tenemos las metas que los demás tienen. Porque los otros tienen metas terrenales. Nuestra meta está en el cielo. Alguien diga amén a eso. Vamos iglesia, despierta y celebra a Dios esta noche. Usted y yo hemos sido escogidos para vivir honrando a Dios en todo y para todo. Nosotros portamos un sello. Yo profetizo esta noche que nosotros, los que hoy estamos aquí congregándonos, no somos cualquier generación. No somos cualquier persona. Somos gente que portamos un sello. ¿Alguien diga amén a eso? Tú y yo portamos un sello de calidad. Un sello de exclusividad. Un sello de ventaja. Un sello que abre puertas de oportunidad. Un sello que te hace destacar de entre el montón. No eres tú. Es el sello que tú tienes. Y permítame decirle, permítame decirle, permítame decirle, que ese sello de favorito se llama el sello del favor de Dios. No somos cualquier cristiano. Somos cristianos que hemos sido sellados. Diga conmigo sellados. Y cuando somos sellados, somos aprobados. Gracias por los tres que están creyendo esta palabra. Pero a mí esta palabra me emociona. Yo le digo al Señor, ese soy yo, Señor. Señor, y es que el favor de Dios te va a promover. Yo dije que el favor de Dios te promueve. Permítame decirle que los que tienen el sello del favor de Dios, tienen un trato preferencial en esta tierra. El cielo los trata diferente. El infierno les tiene miedo. Las puertas se les abren solas. Las bendiciones corren para alcanzarlos. Alguien dígame a eso. Cuando yo tengo el sello de la aprobación y el sello del favor de Dios, soy más que bendecido. Y ningún infierno me va a parar. Ningún demonio me va a poder obstaculizar. Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Permítame decirle que hay cosas que en lo humano no merecemos. Pero no se trata de merecer. Que si fuera por merecer, nosotros no tuviéramos nada. Porque nosotros no merecemos nada. Pero Dios no nos ha sellado con su aprobación, con su favor, porque lo merecemos. ¿No es por qué el Señor nos ha sellado con su favor? Porque a pesar de las dificultades y a pesar de las dificultades y a pesar de las luchas, Usted, con todo, ha decidido seguir a Cristo. Quiero profetizar esta noche. Que quizá no eres el siguiente en la fila, pero gracias al favor de Dios serás ascendido. Estoy profetizándole a una persona. Quizá no eres el siguiente que sigues, pero a ti te van a llamar. Quiero profetizar que Dios aprobará en los próximos días documentos a tu favor. Gracias, pero yo vine a profetizarle a personas locas que le crean a Dios. Quiero profetizar que en los próximos días el favor de Dios hará que documentos se firmen a tu favor. Quiero profetizar que se van a firmar veredictos a tu favor. Quiero profetizar que se van a firmar sentencias a tu favor. Quiero profetizar que se van a firmar resultados a tu favor. Quiero profetizar que se activa ahora el favor de Dios en tu vida de manera exagerada. Esas personas que te han estado haciendo la vida imposible y que se han levantado en tu contra van a experimentar un cambio. Y después de ser tus peores enemigos se van a convertir en tus más grandes aliados. Porque Dios te va a favorecer. Porque el favor de Dios te cubre ahora esta noche de la cabeza a los pies. Cuando el favor de Dios sopla a nuestro favor, suceden cosas que en lo humano no podemos lograr. Hay cosas que en lo humano se han hecho muy difíciles. Estoy hablando con una persona. Hay cosas que en lo humano es imposible. Pero Dios comienza a activar oportunidades que en lo humano parecían imposibles. Pero que Dios las hace realizar. No soy yo, es el Espíritu Santo. Pero para obtener un sello de calidad. Que distingue a algo de lo demás. Escúcheme. Cuando yo quiero obtener un sello de calidad que me distingue de lo demás. Necesito cumplir con requisitos y con exigencias. Usted no puede obtener un sello de calidad si usted no cumple con ciertos requisitos. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 6. Pero en el versículo 9. Este es el relato de Génesis capítulo 9. Este es el relato de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y me encanta lo que sigue después. Y me encanta lo que sigue después. Porque dice, Y anduvo Noé en íntima comunión con Dios. Tres requisitos. Número uno, justo. Número dos, intachado. Número tres, intimidad con Dios. Pero permítame decirle que las dos primeras características están literalmente amarradas a la última. Cuando yo tengo la última característica, Él me ayudará a cumplir las otras dos. Mientras, mientras más intimidad usted tenga con Dios, más justo e intachable usted va a ser. Solo la gente que no tiene intimidad se pierde en el pecado. Solo la gente que no tiene intimidad se vuelve vulnerable. La gente es vulnerable al enemigo porque no quiere orar, porque no quiere congregarse, porque no quiere alabar, porque no quiere intimidad. Y hablar de intimidad es sinónimo de pasar más tiempo a solas con Él. Eso es mi intimidad. Decidir que Él es lo primero en mi vida y que yo debo de vivir para Él. Hay gente que lo primero es el trabajo. Hay gente que lo primero es el gimnasio. Hay gente que lo primero es la novela. Hay gente que lo primero es el dama o la dama. Hay gente que lo primero es el chiste. Hay gente que lo primero es el deporte. Hay gente que lo primero es lo sexual. Hay gente que lo primero es el dinero. Y Dios no puede considerar íntimo a alguien que tiene primero otra cosa que a Él. Permítame decirle que si usted no tiene como prioridad número uno a Dios, usted no tiene una vida de intimidad. Porque hasta que nosotros tenemos una verdadera vida de intimidad, entonces recibimos el favor de Dios. Cuando para mí Dios es número uno y amo estar con Él, amo, a mí nadie me tiene que traer a la fuerza a la iglesia. Para mí no debe de ser una carga venir a la iglesia. Para mí no debe de ser, ¡ay! Y otra vez. ¿Y por qué no nos vamos a la gran vía? Hay gente que viene aquí a la fuerza. Hay gente que viene aquí y sienten aburrido a ellos. El pastor se puede hacer pedazos de la garganta y ellos están. Pero véanlo en una fiesta, véanlo en una fiesta, ¿cómo están? Solo imagínense en este momento una fiesta. Vean, la bala, la bala, la bala. Y más cuando tiene un par de copitas adentro y tiene las orejas calientes. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! No sé si usted me está entendiendo. ¡Bailemos, bailemos! Y aquí en la iglesia. ¡Cuál intimidad! ¡Cuál intimidad! Yo siempre comparo eso como cuando usted visitaba a su novia antes, porque hoy las cosas son totalmente diferentes. Hoy se amontonan y hasta después que se han amontonado y otras cosas, ¿quiere ser mi novia? ¡Sí! Ya para qué se preguntan. Pero antes, día domingo antes, ¿cuántos tuvieron novios aquí para la guerra? A la guerra. No le des pena, no le des pena si usted está viejito. Mire, hermano, ser novia en aquella época. La gente iba a la visita porque fue al WhatsApp. No había ni WhatsApp ni celulares. Era visita. Y uno amaba a la novia. Y entonces iba a hacer la visita. Ajá. Y si lo agarraba la guerrilla. Y si lo agarraba un tiroteo ahí. Las balas le pasaban chiflando. Pero la gente lo hacía porque solo era una hora que la suegra, la serpiente se suegra. Lo permitía. Solo una hora. De ocho a nueve. O de siete a ocho. Y no crea que los dejaba solos. Ella estaba en la puerta de... Con una escoba, ¿verdad? Dándose el rollo. Y a usted, ¿qué le tocaba? Agarrarle la mano a la novia. Agarrarle la mano a la novia. Mira. Te quiero. Te quiero yo. Y tú a mí. Y aquella hora parecía en cinco minutos. Usted solo abría, cerraba los ojos y a la suegra decía. Ya es hora. Y el novio se tenía que arriesgar, irse otra vez para su casa en medio de cualquier otro tiroteo o ofensiva. ¿Y a qué se iba? ¿Se iba a dormir? No. Se iba agarrando una hoja y un lápiz. Y comenzaba a escribir una carta inolvidable. Y usted vivió eso. ¿Por eso usted se está riendo? Una carta inolvidable. ¿Sabes? Quiero decirte que nunca cambies. Me gusta tu forma de ser. Quiero que sepa. Y es que se la pueden, va. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Y estas manchas en esta carta son mis lágrimas. Hermano, eso era intimidad. Eso es bien. La gente no ha terminado el curso. El paso todavía no ha terminado el Salmo 121. La gente ya va ya agarrando el curso. Y así quiere usted tener el favor de Dios. Dios le dijo a Noé, Noé construye una arca. Y Dios le dio las dimensiones a Noé del arca que tenía que construir. Dice la Biblia que el arca que Noé tenía que construir tenía 155.5 metros de largo. Y tenía 15.2 metros de alto. Y tenía 25.9 metros de alto. Pero Noé, por mí también decirle, que no era constructor ni carpintero. Nunca había hecho algo semejante. Nunca había construido nada. Ese no era su oficio, no era su profesión. Pero Noé, a pesar de que él nunca había construido nada, pero Noé ya aportaba algo dentro de él. Y ese algo que Noé tenía lo potencializaba. Y le daba la revelación y el conocimiento para hacer y lograr lo que él se propusiera. Gracias. Pero permítame decirle que cuando yo tengo el sello de la aprobación de Dios Y que cuando yo tengo el favor de Dios, Yo voy a poder construir nuevos proyectos. Gracias. Yo voy a poder llevar a cabo nuevas construcciones. Alguien diga amén a eso. Yo voy a poder llevar a cabo nuevas empresas. Alguien diga amén a eso. Declaro y profetizo para los consentidos de Dios que están aquí Que en este año 2023 vas a construir Vas a llevar a cabo proyectos nuevos Vas a emprender Vas a edificar Y alguien me preguntará Pero pastor, pero no tengo recursos No conozco a las personas adecuadas No tengo los conocimientos necesarios El mensaje está bonito, pastor Pero de dónde tela si no hay araña Pero pregúntame una cosa Lo que verdaderamente importa No son los recursos Lo que verdaderamente importa Es que el que provee los recursos Ya me dio su favor Tú no conoces A lo mejor A las personas adecuadas Pero Dios sí las conoce Y Él ya las preparó Para ti Permítame decirle Que Dios ya preparó las conexiones A las que tú necesitas llegar Ya Dios las preparó Te están esperando Dile a la persona que tienes al lado Te están esperando Dile a la persona que tienes al lado Te están esperando Dios ya preparó las conexiones Siento el poder de Dios esta noche Las personas que sin conocerte Te ayudarán Las puertas que nunca te has atrevido a tocar Se abrirán solas Y vas a comenzar a avanzar En terrenos donde nunca te imaginaste Que avanzarían Quiero profetizar Quiero profetizar esta noche Que viene un tiempo de oportunidades Y de aceleración a tu vida No tendrás que convencer a nadie Ni caerle bien a nadie Ya Dios lo hizo por ti Es más Hay personas a las que les caes mal Y que te han hecho la vida imposible Pero aún así te van a ayudar Porque no es por ti Es por el favor de Dios Porque Dios rompe esquemas humanos Porque Dios rompe paradigmas humanos Porque Dios hace destrozos comportamientos humanos Es el favor Y de aquí te levantas Dios va a quebrantar estructuras Dios va a quebrar pensamientos Incluso Dios va a tergiversar hasta leyes Para favorecer Y el favor de Dios Absolutamente estará contigo Porque Dios es soberano Y el bendice al que quiere Y el levanta al que quiere Y aunque se levanten en contra tuya No podrán Porque el sello de aprobación Está contigo Y si ya tienes el sello Ya estás aprobado Si ya tienes el favor Es todo lo que necesitas Permítame recordarle algo Y es que la gente En los tiempos de Noé No tenían interés en Dios La gente en los tiempos de Noé Vivían como ellos querían vivir Nadie les decía lo que tenían que hacer Ellos se iban de rumba Ellos se iban de fiesta Ellos adoraban ídolos paganos Ellos se acostaban con quien querían Había depravación Había locura Había desobediencia Había corrupción Pero Noé no era como ellos Noé no seguía lo que ellos seguían Noé no hablaba como ellos hablaban Y muchas veces Noé cayó mal con ellos No lo querían Porque Noé buscaba estar con Dios Porque al carro de Noé No se podía subir nadie A poner música pagana Él escuchaba alabanzas de Dios Porque Noé no era uno más De la mayoría Noé había decidido entrar a Dios Yo vine a darte esta palabra profética Que se activará si tú decides Seguir a Dios Dios te hará destacar Pastor Y si tengo el favor de Dios ¿Por qué me estoy pasando por grandes dificultades? Pastor Y si tengo el favor de Dios ¿Por qué se han levantado en mi contra Y me quieren destruir Y me quieren hacer pedazos? ¿Por qué las cosas no me salen bien Si yo tengo el favor de Dios? ¿Por qué me están haciendo la guerra Y por qué estoy pasando por este proceso? Permítame decirle que tener el favor de Dios No significa que no enfrentarás Grandes retos y desafíos Pero el favor de Dios Es el que evitará Que esos desafíos se derroten Una cosa es enfrentarlos Y otra cosa es perderlos Dios necesita mostrarte su favor ¿Cómo Dios puede mostrar el favor Si no enfrentar desafíos? ¿Cuál es la manera que tú puedes testificar Y decir y el favor de Dios Estuvo conmigo? ¿Cómo es posible que yo puedo contar un testimonio Y decir a pesar que el mundo Se levantó contra mí Yo salí triunfante? ¿Cómo Dios te mostrará su favor Si no enfrentas a la adversidad? Pero yo vine a decirte esta noche Que vas a obtener poderosas victorias Y que Dios te dará una credibilidad increíble Porque después contarán los testimonios De las victorias y del favor de Dios Que te ha llevado a vencer toda adversidad Daniel Era un hijo de Dios Que amaba la intimidad En el antiguo testamento Si hay alguien que amaba Intimar con Dios Era Daniel La Biblia dice que Daniel Oraba por la mañana Por la tarde Y por la noche Diga conmigo Mañana Tarde Y noche Igualito a usted Y entonces Dios decidió promoverlo Fíjese Dios dijo Mi hijo me agrada Mi hijo tiene infinidad conmigo Y lo voy a promover ¿Cómo promovió Dios a Daniel? El enemigo planeó destruir a Daniel Y Dios permitió que el plan caminara Dios dijo Lo que el enemigo ha preparado para destruir Yo lo usaré para promover Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos En medio de la adversidad Él Así que los enemigos de Daniel Dijeron Vamos a matarlo ¿Qué dijeron los enemigos de Daniel? Vamos a matarlo A este desgraciado No lo soportamos Cada día lo vemos En la puerta de su casa Orando 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 Lo que el diablo no aguanta De un cristiano Es verlo tener infinidad con Dios Pero entonces Dios Dice Lo voy a promover Porque Él Intima conmigo Él viene a las oraciones de madrugada Él se despierta por las mañanas Para tener infinidad conmigo Él me busca Él platica conmigo Cuando ande en el carro Cuando está sola Cuando está en su trabajo Cuando está en su habitación Incluso hasta cuando está en el baño Platicamos Así que Dios permitió Que los enemigos levantaran Un gran problema Diga conmigo problema Diga como decía un primo mío Problemas Los enemigos prepararon Un gran problema En su contra Y levantaron una amenaza Diga conmigo una amenaza ¿Hay amenazas en tu contra? Los enemigos de Daniel Le montaron una emboscada Se fueron Donde el rey Y le dijeron Señor rey Nadie es tan grande como tú No Nadie es tan grande como yo Entonces nadie puede Adorar a nadie Que no seas tú Claro que no Entonces cualquiera Que no se quiera inclinar a ti Debe de ser muerto Claro que sí Quiere decir Que le montaron una emboscada Diga conmigo emboscada El enemigo es experto En emboscada Y de un momento a otro Daniel estaba dentro De un foso oscuro Lleno de leones De un momento a otro El hombre de intimidad Con Dios El hombre que amaba a Dios El hombre que intimaba Con Dios Estaba dentro de un foso Y el foso estaba lleno de leones Rientes Y de la palabra Permítame decirle Que lo humano Este Debe haber sido El final de la vida Pero por alguna razón Sobrenatural Aquellos leones No pudieron abrir su boca Y aunque morían de hambre Sus mandíbulas Estaban bloqueadas Pero yo creo otra cosa Y Dios me reveló también algo más Cuando yo estaba leyendo eso Dios me dijo en la cabeza León no come león Hello Gracias Dios me dijo ¿Sabes por qué Los leones No se comieron A Noé? Y yo le dije Tell me Lord Tell me Dímelo Señor Y el Señor me dijo Porque él Tenía en el espíritu Adentro del león De la tribu de Judá Y el león No puede tocar A otro león Alguien dígame A eso Y le voy a decir Algo más El espíritu del león Que Noé tenía adentro Era un espíritu Del líder De la manada No era cualquier león Era un líder De la manada Cuando ese león Entró al foco De los leones Los otros leones Se apartaron Y le hicieron Reverencia Y Noé les agarró La cabeza Gracias Y Daniel Porque habían leonas Habían leonas Habían leonas Y leones Y Daniel Les agarró la cabeza Con los leones Mucho 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 Jugaron con Daniel, se acariciaban con Daniel ¿Sabe por qué sucedió todo esto? Me permite decirle que Dios pudo evitar de entrada que Daniel fuera lanzado al bote Como Dios ha podido evitar que tú entres en el problema Pero Dios no lo ha hecho Dios ha esperado Dios ha dicho vamos a ver Se va a poner buena la serie Y Dios comienza a ver como los enemigos comienzan a celebrar antes de tiempo Porque los enemigos son bobos Y los enemigos dicen ya lo acabamos, ya lo acabamos Y Dios sonríe en los cielos y dice él tiene mi favor Él tiene mi favor Ella tiene mi favor Ella es hija mía y a ella nadie me la va a tocar A él nadie me lo va a tocar Lo podrán tirar al foso pero nadie lo va a tocar Quiero decirle que el favor de Dios no lo sacó del foso Pero el favor de Dios hizo que dentro del foso ni un león lo tocara Y al siguiente día vino la promoción Y es conmigo al siguiente día Hay que pasar una noche oscura Porque el foso si estaba oscuro Cerraron el foso Cerraron el foso Y pensaron encontrarse el siguiente día con los huesos quebrados De noé Pero lo que el enemigo celebra como tu destrucción Dios lo celebra como tu promoción Y vinieron al foso Y el rey se asomó y dijo Daniel Permítame preguntarle algo ¿Será que muy dentro del corazón del rey Tenía la esperanza de encontrarlo? Yo creo que sí Porque el rey estimaba a Daniel Acuérdese A Daniel le montaron una emboscada Y cuando el rey cayó en la emboscada Ya no se pudo echar para atrás Pero el rey estimaba Porque Daniel era sabio Entonces cuando el rey viene Esto es profético Déjeme decirle que esto es profético Porque cuando Daniel viene Cuando el rey viene Al foso El rey dice ¡Daniel! ¿Qué quiere decir eso? Que le esperaba un milagro En medio de tanto hipócrita Hay gente que espera tu milagro En medio de tanto hipócrita Mentiroso desgraciado Hay pocos Son pocos Pero hay gente que sabe Que vas a salir vivo de esa prueba Hay gente que sabe Que vas a salir victorioso de esa prueba Hay gente que cuando te vean salir del foso Van a celebrar fiesta contigo ¡Daniel! ¡Daniel! Y Daniel era de Oriente Salvadoreño De Santa Rosa de Lima ¿Cómo creen que contestó? ¡Ay! ¡Daniel! ¡Oh! ¡Oh primo! ¡Daniel! ¡Está vivo! ¡Oh! ¡Daniel! ¡Está vivo! ¡Me extraña Magaña! Aquí estoy Peinándome mis bigotes de león Y dice la Biblia Que el rey decretó Escúcheme esto Dice la Biblia Que el rey decretó Que todo mundo debía de adorar Al Dios de Daniel Con tu testimonio Hay gente que se va a convertir a Cristo Cuando tú les cuentes Tu testimonio De los procesos que has pasado Pero sobre todo les cuentes El favor que Dios Te ha dado Hay gente que va a traer ¿A dónde queda la práctica? Llevarnos ¿Dónde es ese retiro espiritual Que hiciste? ¿Dónde está esa gente de alabanza Que alaba con todo su corazón? Alguien diga Ven a eso Y al final Los que le hicieron El bosque a Daniel Fueron lanzados Al mismo pozo De los leones Dice la Biblia Que sus cuerpos Cuando fueron lanzados Al pozo No alcanzaron Ni tocar el piso Cuando los leones Ya los habían Despedazado En el aire Los agarraron Sus ojos miraban La recompensa De los impuestos Dios permitirá Escenas en tu vida Para hacerte destacar Capítulos en tu vida Difíciles Que sólo te mostrarán El gran favor de Dios Dios hará que cosas Inesperadas se sucedan Pero esas cosas Estarán alineadas A tu favor Los de repente De Dios Van a comenzar A llegar Me encanta Lo que Dios Le dijo a Josué Y Dios Me llevó A este versículo Para ustedes Gracias Pero yo les dije Que Dios Me dio Este versículo Para ustedes Dios Le dio De su favor A Josué Y le dijo En Josué Capítulo 3 Versículo 7 Entonces Jehová Le dijo A Josué Desde este día Diga conmigo Desde hoy Pero créanlo Desde hoy Grítelo Desde hoy Comenzaré A engrandecerte Delante De los ojos De todo Israel Desde hoy Dios Engrandecerá Tu nombre Desde hoy Dios Te promueve Desde hoy Dios Te levanta Desde hoy Dios Te lleva A otros niveles Yo dije Que desde hoy Vas a experimentar El favor Poderoso De Dios Para que entiendan Los que te rodean Que como estuve Con Moisés Todavía de manera Más exagerada Estaré contigo Permítame decirle Que si sus abuelos Experimentaron milagros No se van a comparar A los milagros Que usted va a experimentar Que si sus padres Vivieron del favor De Dios No se va a comparar Con lo que usted Va a vivir En otras palabras Dios le dijo A Josué Josué This is your moment Para los que no han hecho Inglés y Barreras Josué Este es tu momento Yo vine a decirle A una persona Loca Este es tu momento Y mire Y Dios Engrandeció A Josué Delante de todo El pueblo A partir de este día Josué Introdujo Al pueblo A la tierra prometida Y libró Y libró Grandes batallas Pero en cada batalla Dios le dio la victoria Cierro con él Cierro con él Cierro con él Y escucho Mientras yo escribía Mis ojos derramaban la voz Hubo una joven judía En la escritura Llamada Ella era huérfana Había perdido A sus padres Y vivía de arrimada En el equilibrio Su vida era gris Nunca nadie pensó Que esa huérfana Llegaría a trascender O a lograr Grandes vidas Nadie pensó Que esta huérfana Un día Llegaría a algo grande Pero un día Si le comimos Un día Un día Un día de promoción Un día de favor Al rey Se le dio Por buscar Una nueva reina Y entonces El rey Decidió Hacer un concurso De leyenda Y entonces La biblia dice Que mandó A que buscaran En toda la nación Doncellos Y dice la biblia Que el rey Mandó A que buscasen Muchachas jóvenes Y entre todas Las muchachas Que buscaron Y trajeron Delante del rey Venía La huérfanita Esther 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 era la joven Más sencilla Con menos Educación Académica No venía De una familia De renombre Era del campo Sin un vestido Ostentoso Ni pestañas Ni cirugías Plásticas Pero Esther Iba Ahí La que tenía Favor Iba Entre El día En el que Tenían que estar Delante Del rey Llegó Aquello Era despampanante Era un Miss Universo Ahí se veían Los mejores vestidos Los mejores maquillajes Los mejores apellidos Los mejores currículum Las jóvenes Más bellas De la nación Estaban ahí Educadas Y cumplidas Lo mejor De lo mejor Pero por alguna razón Extraordinaria Y espiritual Mientras el rey Estameaba Joven Por todo El rey Puso Sus ojos En la que Menos Probabilidad Termina De ser Escogida Permítame Decirle Que su vestido No era de chanel Su rostro No tenía Un maquillaje En el libro A lo mejor Se había estado Un poquito De acero Pero En el medio De todo Esto Ella Ella tenía Algo Que las demás No tenían Y es que Esther Tenía Un sello Diga conmigo Un sello Ella Era un sello Celestial Esther Tenía En favor De Dios Y entonces El rey La miró Y quedó Impactado Adonadado Y sin dudarlo Dijo De ella Y se convirtió Y se convirtió En la reina A la más Unida A la que Tenía Menos Probabilidad Y se convirtió Esther En la reina Y se Sentó A la paz De su Posuelta Y le cambió La historia Y el destino A toda una Dios Lo que tú y yo Necesitamos Es aprobación Quizás Uno tiene Probabilidad Humana Y cumplir Con los conceptos Humanos Para trascender A lo mejor El proviene Estas metidas Un problema Serio Y no hay Por A lo mejor Los enemigos Le han preparado El chato Y el bruto Pero sin su Tiempo El sello De aprobación Y de favor Dios De sacada Adelante A ti Lo que tú Necesitas Es el favor De Dios Lo que tú Necesitas Tú necesitas A partir de ahora Ser un cristiano De la vida Ser un cristiano Yo creo que Ahí no te sabes Si tú dices Pastor Esta palabra La profeta Tiene Mi nombre Corra Al altar Ahora Se Uno Dos Te Gracias por ver el video.